Seguimos con la operación psicológica, entonces están con ese ataque y se ven cosas raras. Hay operaciones psicológicas que son muy finas, pero finísimas. En estos días, creo que hoy o ayer empezó a salir otra vez la matriz de que los tribunales van a volver a encauzar a Kaprile Radovsky. Eso es operaciones psicológicas, pero finas. Porque sí, es posible que haya alguien en los tribunales que quiera hacer prosperar eso. Y tú dices, bueno, ¿y por qué va a hacer prosperar eso? ¿Para qué? Para echar ustedes claro. Hay uno de nosotros que nos enganchamos. ¡Qué chévere! Van a agarrar a Kaprile Radovsky y le van a juzgar. No, no, señora, no pasa nada. Simplemente que están actuando así, para elevar el nivel de aprecio hacia Kaprile Radovsky en las elecciones. ¿Y cuál es la matriz? Si están haciendo esto, que quieren otra vez encauzar y acusar a Kaprile Radovsky del delito de la embajada Pugada, de la embajada Pugada, es porque Diosdado tiene miedo de perder la elección. Todo lo que tiene que ver con las telecomunicaciones a nivel informativo, a nivel de internet, y parte de la guerra mediática que han tenido los medios privados en contra del proceso revolucionario que estamos llevando adelante, parte de la comunidad, parte de todos los que estamos conformando nuestro futuro como venezolanos, y tratando de tumbar todos estos malos propósitos que han tenido estas televisoras privadas en contra del proceso revolucionario que ha construido el pueblo junto con nuestro presidente Hugo Chávez Frías. Los martes también tenemos en el batallón socialista, en el Colegio Madriaga, la parte de la guerra mediática también con las mesas técnicas de Cantebé, todos los martes y todos los sábados. Entonces, se invita a la comunidad que participe para nosotros poder organizar y ser garantes de que este proceso revolucionario avance y no seguir cayendo en esas guerras mediáticas de estas televisoras que lo que están es mal informando, mal formando y tratando de llevar una guerra psicológica dentro de los jóvenes y dentro del país en general. Yo llamo a la comunidad a participar, a todos los habitantes del casco de una alta gracia y todos sus alrededores, otras parroquias que también se pueden incorporar a crecer en este movimiento y a participar independientemente de su ideología, pueden participar en las mesas técnicas y los consejos comunales y todas las agrupaciones que se están dando en el país en este momento con el fin de mejorar nuestra calidad de vida. Estamos conectando la realidad que se está dando entre los medios de comunicación y nosotros, donde los medios de comunicación se convirtieron en partidos políticos y dejaron su función de ser periodistas para informar al pueblo en forma veraz y oportuna. Esta es una manera de despertar al pueblo para que de otra manera esté alerta sobre todas estas guerras mediáticas que están transmitiendo y no dejarnos adorbecer porque estamos en un despertar de la conciencia y un poder de transformación y liberación.